Ah, let me tell her, my love, how you put it on Y yo me quiero how to turn it on The way you have a llama, you the only words I wanna hear Baby, take it so so we can laugh Tú, tú eres el imar y yo soy el metal Te voy acercando el juego y armando el plan Solo por pensarlo se acelera el pulso Oh yeah, ya, ya me estás gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Así que tomarlo sin ningún apuro Better a boyfriend, better a boyfriend Better a boyfriend, con mary girlfriend Don't me no candy, na 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 Better a boyfriend, con mary girlfriend Don't me no candy, na 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 Puttega, America, what you say Don't me no candy, na 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 na